Hola, hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, mi gente? Espero que estén bien, ¿verdad? Así como nosotros acá. Bien, bien, alentadas, con ganas de trabajar, con ganas de salir a vagar, con todo estamos nosotros aquí. Fíjense. Pero bien, les vamos a hacer un videíto más ahora, miren. Humilde, sencillo, rico y barato. ¿Cómo se llaman estos volados, vos? Zucchini. Ah, los chukines. Vaya, así se llaman. Entonces, miren, yo nunca había hecho de estas cosas, pero sí dicen que esto es riquísimo en relleno. Yo digo que son ayotes siempre, porque igual al ayote es. Pero vamos a hacer unos rellenos de chukines. Usted va a comer chukines hoy. Pues sí. Chukines. ¿Cómo? Chukines. Chukines, vaya. No, chukines. Yo no sé cómo le dicen por allá, pero yo, en mi criterio, ayote, calabaza. Pero la calabaza, sí, esta es la calabaza porque es larga, digo yo. La calabaza es igual que el ayote, casi. Vale, ¿aquí cuánto relleno me hace? Pues el ayote. Así va a llevar el queso, así, quizás muy largo, muy grueso, muy grueso, así, así, y así. Sí. Se ha quedado de aquí. Sí, verdad. Ajá. Y este, queda bien. Muy delgadito, partió. Este se mira bien grueso también. Miren, ve, como uno nunca ha hecho esto, fíjense. Dos hemos usado, miren. Todos los nunca se llegan. Y vamos a ponerlos a precocer medio. Sí, yo compré. Ay, me encanta ver cómo se miren, el montón de volados verdes ahí, partió este más, ¿no? Bien. Creo que lo he perdido. Ay, que los toquen dos cada uno, ¿verdad? ¿Ves? Gordos de queso, ¿verdad? Ajá. Vaya, ¿cuántos hay? Este no lo cuento. Este está nonis, miren. Vaya, ese póngalo. Este está nonis. Era sonche. Ay, a ella no le va a gustar. Ah, y si otro está nonis, miren. Vaya, ese. ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. A dos cada uno. Suficiente, porque a las niñas ni les va a gustar. ¿Verdad? Ocho hay ahí. Va. Aquí está el agüita. Entonces, ¿está bien? Dos la yesi, dos yo, dos bojos y sobran dos. Ah, bueno, entonces ya no hago más. Esto lo vamos a comer en sopa. Aquí está el agüita, miren. Vaya, mamá, échelo. Con sal tenemos el agüita aquí, miren. Vamos a esperar a que se precozen. Sí. Y no estén precozidas, les vamos a mostrar cómo lo vamos a ir haciendo, ¿verdad? Ah, sí. Yo voy a echar este pedacito para comérmelo. Me lo voy a ir encochado. ¿Puedo poner el pedacito ahí? Sí. Vaya, miren, ya están. Este, el zucchini ya está encochadito, ¿verdad? Uh-huh. Ya ahorita sí. Ya está encochado. Sí. Le vamos a poner el quesillo. Ya están batiendo el huevo allá para, para envolverlos en huevo y ponerlos a freír. Así es. Esto va a quedar de chuparse los dedos. Esta cosa es bien rica. Sí, qué guay, ¿te ves? Como envuelto con el huevo, ¿verdad? Uh-huh. Le voy a poner una rodaja gruesa y una delgadita. Y ya, 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 ya para la casa. Hasta tiro, allá. Allá más, más galán allí, ¿verdad? Más fácil. Vaya, miren, así se van a ir haciendo, ¿verdad? Los tres huevos se van a usar y hemos usado dos chupines. Sí. Van a ir como ocho rellenitos, ¿verdad? Uh-huh. Ya, vamos a ver. Vaya, va, este, que los termine de rellenar, ¿verdad? Ya les va a seguir mostrando cuando se estén durando. Cuando ya los está enfriendo. Envolviendo en el huevo, sería, ¿verdad? Y la salsa hoy la vamos a hacer aparte. Así es. ¿Verdad? Aparte, cada quien si quiere ponerle salsita que le ponga, pero ya... No se van a echar en la salsita. No se van a echar acá, va. Ajá, sino que la salsita se va a servir aparte. Para quien quiera que se sirva salsita, ¿verdad? Así es que, miren, ya les vamos a seguir mostrando. Cómo nos van a ir quedando los rellenos de zucchini con queso. Vaya, miren. Vamos a comenzar ya a envolver en huevo. Está bien calentado bien. Está bien helado, fíjate. No, ya está calentando. Sí, que no se le van a unir. Vaya pues con la niña. Que ella va a ir también. Vaya Alexandra, va a ir la Jessy con vos. Miren, vamos a ir. Tengo un sitio, chico! Esto sí, ve. Esto sí está bonito. Vaya, miren, ya están saliendo los otros Bueno, los primeros, quiero decir Ahí está, bebé Pero tenés cuidado Este es el estrado Vaya, miren, ya están, miren Así quedaron Rico, rico se miran Y como les dijimos, no lo vamos a echar en la salsita Sino que la salsita la vamos a servir cuando los estemos Cuando ya los estemos comiendo, miren Pues si los quiere comer así en sequito, verdad Así es que esperamos que les guste el video Nos sigan apoyando Y esperamos que se vayan a suscribir al canal Pantalla 4K Que le den like a los videos y los compartan Y nos veremos hasta el próximo video Que el señor me los cuide y me los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!